Lloraba a aquel pie en que me fui, lejos de ti, decías que partir era aburrir y te creí, creí en tus promesas y te amé, te amé, y ahora estoy perdido, estoy solo y sin fe, ahora comprendí que nuestro amor maravilloso no pasó de una nena ilusión. Pues siento que además perdiste ya, tu corazón me has engañado para más desilusión. Lloraba a aquel pie en que me fui, lejos de ti, decías que partir era aburrir y te creí, el día que yo vuelva vas a ver cuánto sufrí, y arrepentir a triste mi perdón me vas a pedir, entonces te diré que no te voy a perdonar porque creí en ti y en tu sinceridad. Entonces te diré que no te voy a perdonar porque creí en ti y en tu sinceridad. No hablas perdón porque creí en ti y en tu sinceridad.